Una vez más, buenas tardes a todos. Hola, mi nombre es Nuno Enríquez. Yo soy portugués, se nota por el asiento, ¿verdad? Yo soy, desde hace cuatro años y siete días más o menos, el formador de EBSCO para España y para Portugal. Yo soy bibliotecario, es decir, yo he trabajado 18 años en una universidad en Oporto, mi ciudad. También durante ocho años he sido profesor de biblioteconomía y también hice alguna investigación. Estoy hoy con vosotros, hoy por la segunda vez, para os proporcionar una sesión de formación sobre Sinal Complete. Hubo una esta mañana y hoy hay una otra que es una repetición de la sesión de esta mañana. Para los próximos setenta y cinco minutos, espero que tengáis paciencia, estos son los cinco grandes objetivos. Quiero describir del punto de vista conceptual, teórico, qué es esto de Sinal Complete en dos o tres diapositivas. Después, en la demostración, iremos utilizar búsquedas básicas, pero también avanzadas. A continuación, iremos filtrar resultados, visualizarlos, gestionarlos. Quiero invitaros a que creéis, tengáis una cuenta personalizada. El punto cuatro es una novedad. Quiero invitaros a que tengáis en vuestro móvil la base de datos Sinal Complete. Y así será posible acceder a este recurso veinticuatro horas al día, siete días a la semana, doce meses al año. En el punto número cinco tenemos los sitios de ayuda EBSCO Connect. Sinal. ¿Qué significa Sinal? Bueno, Sinal significa Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. Perdón. Yo he escrito que es una base de datos, pero quiero cambiar mis palabras. No es una base de datos, es la base de datos, especialmente concebida o diseñada para responder a las necesidades de información. ¿Qué información? Científica, por parte de profesionales en enfermería, profesores, investigadores y estudiantes. No solo en enfermería, también fisioterapia, podología, nutrición, terapia ocupacional, etc. Es una base de datos de enfermeros para enfermeros. Aunque, claro, no tengamos solo contenidos en enfermería, también en otras áreas científicas relacionadas. Es una cuestión de más de mil y trescientas revistas. Es una buena noticia. Mil y trescientas revistas. Pero yo aquí no quiero subrayar solo la dimensión cuantitativa. No. Quiero aquí subrayar la dimensión cualitativa. Queremos que sean, de verdad, las mejores revistas en el mundo en enfermería. Vamos a conocer ya, sin perder más tiempo, esta base de datos. Pues bien, aquí estoy. Pero quiero empezar por la página de vuestro colegio. Bueno, ¿por qué? Porque es muy importante saber cómo yo hacerlo. ¿A dónde hago clic? Bueno, ¿conoces todos la página del Colegio Oficial de Enfermería de Málaga? Mejor que yo. Hay una opción arriba que dice Servicios. Hubo alguien que dijo que el corazón de una universidad es su biblioteca. Yo añado que el corazón de vuestro colegio es la biblioteca. Pues bien, fijaos. Hago clic en Biblioteca. ¿Y ahora qué hago? Hago clic en la opción Signal Complete. Hago clic. Tenemos aquí la descripción. Quiero acceder. Hago clic en el icono que dice Signal Complete. Y ahora, es pedido vuestro número de colegiado, vuestra contraseña, y podéis entrar. Y a partir de ahí, ya podéis acceder a la base de datos Signal Complete. Aprovecho para decir que hay un chat, por lo cual podéis comunicar con el formador. Habéis ya escrito buenas tardes, hola. También sirve para hacer preguntas, para escribir comentarios. Comentarios amables, de preferencia, claro. Bueno, tenemos aquí una única caja de búsqueda. Es un momento importante en la vida de un usuario. En este caso, de un enfermero. ¿Qué pregunta quiero yo hacer? Estoy aquí pensando, por ejemplo, en la cuestión de la investigación. Pero como enfermeros, ¿qué querés saber más? ¿Qué querés aprender? ¿Qué querés aclarar? ¿Qué querés profundizar? Como sugerencia, yo quiero escribir el término en inglés que yo pienso que dice respecto al pie diabético. Por otras palabras, yo tengo que pensar, como se dice en inglés, pie diabético. Atención, no quiero aquí asustar a nadie. Hay aquí contenido, y bueno contenido en castellano. Pero como punto de partida pedagógico, me pongo pensando, pie diabético en inglés me parece que es diabético. Fijaos en mis palabras. Me parece que es diabético. Y escribo diabético. Hago clic en el botón amarillo que dice buscar. Pues bien, a ver cuántos resultados. Yo tengo 369 resultados. Algunos de vosotros pensáis, wow, genial. Otros dirán, bueno, hace poco este formador portugués nos decía que teníamos más de 1.300 revistas. Solo 369 resultados. Bueno, es muy importante tener espíritu crítico. Hubo un filósofo francés, René Descartes, siglo XVIII, que nos ha enseñado algo muy importante. La duda metódica. Y ser investigador es tener dudas. Ser enfermero es también tener dudas para aclararlas, para superarlas, ¿verdad? Y es por eso que estamos todos aquí. Si hay dudas, porque no sabemos todo, queremos dejar de tener dudas. Bueno, y la duda que yo tengo ahora es la siguiente. Pero, ¿será mismo que ese término diabetic ulcer es el término cierto en inglés para recuperar información científica sobre el pie diabético? Bueno, tener dudas es importante. Queremos algo tan importante como tener una duda. Queremos obtener respuestas. Pienso que muchos de vosotros, si no todos, conocéis los encabecimientos MESH. Por ejemplo, PubMed utiliza los encabecimientos MESH. Aquí vamos a encontrar no los MESH addings, no los encabecimientos MESH, pero sí los SINAL addings, que tienen la especificidad propia de la enfermería. Pues bien, yo quiero ahora hacer clic en la opción encabecimientos SINAL. Es ahí que yo hago entonces clic. Hago clic. Y quiero preguntar a los encabecimientos si diabetic ulcer es o no el término de busca cierto para recuperar información, repito, sobre el pie diabético. Hago clic en buscar y fijaos, no, no, si soy yo, si quieres buscar información sobre pie diabético, si es verdad, no debes utilizar el término diabetic ulcer, debes sí utilizar diabetic food. Andame, no lo sabía. Pero fijaos, diabetic food puede no ser suficiente. Fijaos. Tenemos aquí un listado de subencarrecimientos. Es decir, no, no, si soy yo, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es tu especialidad? ¿Cuál es el contexto? ¿Quieres buscar información sobre el pie diabético del punto de vista familiar y genético? ¿Del punto de vista de la enfermería? ¿Del punto de vista de la prevención y control? ¿Del punto de vista, por ejemplo, de la rehabilitación? ¿Cuál es tu punto de vista? Fijaos, si tengo dudas, yo puedo hacer clic en el icono amarillo que está a la derecha del subencarrecimiento. Hago clic y tengo la definición científica. Lo mismo sobre los encarrecimientos. ¿Qué es esto de, por ejemplo, pressure user? ¿Qué es esto? Hago clic y tengo la definición. Bueno, por ahora, en esta formación, yo quiero dejar los subencarrecimientos vacíos. Hago clic en el botón verde que está aquí a nuestra mano derecha. Hago clic, entonces, en base de datos. Y fijaos ahora lo que va a pasar. Hace poco teníamos 360 y no sé cuántos resultados. Y ahora, nueve mil novecientos y sesenta y cinco resultados. ¿Por qué? Porque he llamado las cosas por sus propios nombres. Fijaos. Yo estoy viendo el listado de asistentes. Hay aquí alguien, hola Lidia, que se llama Lidia. Si yo veo Lidia en la calle y digo así, hola Laura, buenos días. Lidia no irá a contestar porque su nombre es Lidia, no es Laura. Lo mismo pasa aquí. Es importante llamar las cosas por sus propios nombres. En este caso, utilizando los términos ciertos de los encabecimientos sinal. ¿Está bien? Me puedes preguntar. No, no. Pero, hay mucha diferencia entre los encabecimientos sinal y los mesh. No, no hay mucha diferencia. Pero, pero, insisto en esta idea. Los encabecimientos sinal tienen la especificidad propia de la enfermería. Solo eso. Bueno, fijaos también que en la primera página yo tengo 50 resultados. Me puedes preguntar. ¿Por qué estos 50 resultados en la primera página y no otros? Es una pregunta interesante. Es una pregunta interesante. Fijaos. Cuando nosotros buscamos información en Google, ¿cuántos de nosotros vamos a la página 2, 3, 4 o 5 de los resultados? Yo diría pocos, pocas veces, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro comportamiento? Hacer clic en los primeros 4 o 5 resultados. Suelen ser los más relevantes. Esta es pues también nuestra expectativa. Estamos esperando que los primeros resultados sean, de hecho, los más relevantes. La pregunta se mantiene en uno. Enséñame, por favor. Porque estos 50 resultados son los más relevantes de un total de casi 10,000. Bueno, de un modo muy rápido. Lo que hace este algoritmo de relevancia es hacer 5 o 6 preguntas a la vez. ¿Y cuántas más respuestas afirmativas, cuántos más sí, más el resultado sube en el ranking? Primera pregunta. ¿Diabetic Food está o no está en el campo materias, sí o no? Atención. ¿Quién trabaja en este campo materias no es el autor o los autores? Es un grupo de expertos, vuestros compañeros, y de bibliotecarios. Que de acuerdo con los encabezamientos, hacen análisis de contenido, indexación. Segunda pregunta. ¿Diabetic Food está o no está en el campo título sí o no? ¿Está o no está en el campo palabras clave indicadas por el autor, sí o no? ¿El artículo es un artículo publicado en una revista científica y académica, sí o no? ¿Si la revista es científica, es revisada por pares, arbitrada, sí o no? Y después, hay un otro criterio, entre otros. Quiero subrayar más uno. El criterio de la fecha. Fijaos. Un artículo publicado hoy, día 16 de febrero, es más relevante, en teoría es verdad, que un artículo publicado hace un año, hace dos, hace tres, sobre la misma materia y más o menos con la misma metodología o enfoque. ¿Y por qué? Porque yo espero que el artículo publicado hoy contribúa, añada con algo de nuevo para la ciencia también, porque tendrá como suporte científico otros artículos, otros resultados, otras investigaciones publicadas antes. Y así se produce ciencia, teniendo siempre o casi siempre otro conocimiento, otra ciencia producida y compartida o publicada. Me parece, pues, un criterio objetivo, claro y equífico, pero tengo una otra pregunta. ¿Tengo que leer casi 10.000 resultados, artículos? No. Solo tengo que leer lo que necesito de leer. Punto. Y pido perdón por mi honestidad. Hay cosas más importantes en la vida do que leer artículos científicos. Y a mí me puede encantar leer artículos científicos. Pero en la vida hay que tener alguna moderación. Ver una película en el cine o en la tele. Dar un paseo con los amigos, con la familia. Beber un café con los amigos. Hay que leer un buen romance. Hay cosas muy interesantes para hacer en la vida. No quiero pasar mi tiempo leyendo artículos. Bueno. En portugués y en castellano distinguimos relevante de pertinente. Yo no quiero solo resultados relevantes. Yo quiero resultados pertinentes de acuerdo con mis expectativas. Con mis necesidades de información, investigación o aprendizaje. A mi mano izquierda, yo tengo límites, filtros que me pueden ayudar a promover un mejor encuentro entre aquello que son mis expectativas y la propuesta de contenido de Sinal Complete. Con vuestro permiso, iré a hablar ahora conmigo mismo. Es una cosa que en los últimos dos o tres años me pasa. No sé por qué. No sé si debo estar o no preocupado. Pero por veces hablo conmigo mismo en voz alta. Iré a hablar una vez más en voz alta. Y digo así, atención, es solo un ejercicio, no son sugerencias. Yo veo que tengo este atro. Yo veo que tengo resultados, artículos publicados desde 1953. Yo digo así, no. Tengo la certeza que en los últimos años, 20, 22 años, hubo grandes desarrollos, avances en la ciencia. Yo solo quiero artículos publicados desde 2000. Muy bien. Escribo 2000, enter. Y que no haya dudas que todos mis resultados son ahora 9084. Son resultados publicados en los últimos 22 años. Desde 1 de enero hasta hoy. Hasta hoy. ¿Tienes la certeza en uno? Bueno, tengo aquí buenas noticias. Fijaos. Yo quiero cambiar aquí el término. Voy a escribir algo más genérico. Diabetes. Y ahora vamos a imaginar que yo quiero reordenar los resultados. No por relevancia, pero sí por fecha. Desde la fecha más reciente para la más antigua. Fijaos. Fecha más reciente. Fijaos lo que va a pasar. Vamos a esperar aquí dos segundos. Fijaos. Deciiembre de 2022. ¿Por qué esperas? Por el artículo en papel. Tengo que esperar más diez meses. Cuando aquí y ahora puedo ya acceder a este artículo en formato digital. Hago clic y aquí tengo el artículo. Bueno, son buenas noticias. Es una ventaja competitiva comparando con el papel. Y a mí me gusta el papel. Me gusta leer un romance en papel. Pero aquí estamos hablando de información científica. Es una ventaja acceder a revistas científicas en formato digital. Nos permite en muchos casos acceder a artículos que todavía no han sido publicados. Son, pues, buenas noticias. Bueno, quiero regresar a la relevancia. ¿Qué más puedo hacer? Vamos a imaginar que quiero que todos mis resultados sean artículos publicados en revistas científicas o académicas. A mi mano izquierda hago clic en publicaciones académicas. Perdón. Vamos a imaginar una otra situación. Estoy en la biblioteca. Hola, Jorge Ortega. ¿Cómo estás? Bien, uno. ¿Y tú? Bien, Jorge. Encantado de estar aquí una vez más en tu biblioteca. Estoy buscando, Jorge, a ver si me ayudas o no. Estoy buscando artículos o revistas o libros sobre diabetes. Jorge, aquí en la biblioteca, ¿qué tienes? Y Jorge, de un modo muy amable, como siempre, me contesta en uno. Encantado de poder ayudarte. Pero, ¿quieres buscar información sobre diabetes? Pero, tipo uno, tipo dos, tipo tres. ¿Cuál es tu enfoque? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es tu especialidad? ¿Me parece algo tan subjetivo? Es una buena pregunta. Fijaos. Casi doscientos mil resultados. Queremos muchas veces un detalle, una perspectiva, un determinado enfoque. Pues bien, a mi mano izquierda, a nuestra mano izquierda, hay un filtro que dice Materia. Hago clic en Materia y ahora en Mostrar Más. Fijaos. En esta nueva ventana, yo tengo un listado de materias. ¿Qué materias son estas? Son las materias más representadas en este listado de casi doscientos mil artículos. Por otras palabras, no son solo las materias más representadas. Son también, de un modo especial, las materias correlacionadas con diabetes y más representadas. Yo hago clic ahora en nombre para reordenar los resultados por orden alfabético. Fijaos. Este listado me puede ayudar a determinar un enfoque, una relación semántica. Fijaos. Vamos a imaginar que quiero estudiar la relación entre la obesidad y diabetes. Si yo quiero, hago clic en Obesity. Si quiero, yo puedo hacer clic en Más que una materia. Pero para este ejercicio, solo quiero Obesity. Hago clic en Actualizar. Y fijaos lo que va a pasar. Tengo siete mil ochocientos y ochenta y dos resultados. Que no haya dudas que como punto de partida, todos ellos me hablan de diabetes. Pero todos ellos, sin dudas, también me hablan de obesidad. Todos ellos, en el campo materias, tienen el descritor, el asunto Obesity. Jorge, muchas gracias por tu ayuda. ¿Qué tontería es la mía buscar información sobre obesidad y diabetes solo con la palabra diabetes? Porque los números, el número de los resultados eran muchos. Yo lo que quiero es establecer una relación entre la obesidad y diabetes. Muchas gracias. Atención, por veces podemos saber bien lo que queremos, pero muchas veces no sabemos cómo lo queremos. Es decir, cómo representar la información que está aquí en nuestra cabeza o que está en nuestro proyecto de investigación o aprendizaje. ¿Qué más? Vamos a imaginar que soy un enfermero que ya conoce las revistas más prestigiadas en su especialidad. Bueno, hago clic en publicación. Y vamos a imaginar que soy un fan de la revista Diabetes Care. Hago clic en Diabetes Care. Y que no haya dudas que todos mis 393 resultados, todos ellos, todos ellos, han sido publicados en la revista Diabetes Care. Fijaos. La vida es hecha de algunos arrepentimientos. No pasa nada. No es una tragedia. No es un drama. No es un fado portugués. Si estoy arrepentido de este, de este filtro, no tengo que empezar todo de nuevo. A mí me gusta llamar ese retengo vertical mis huellas, mis huellas de búsqueda. Y porque son huellas, yo puedo dar un paso atrás, dos o tres. Y es lo que quiero hacer. Quiero quitar este filtro de la publicación. Y también, solo para tener más resultados, quitaré el filtro de la obesidad. Y regreso a los 192.489 resultados. Quiero ahora regresar al escenario de la biblioteca. Jorge, estoy encantado con la biblioteca. Estoy encantado con Sinal. Estoy encantado con tu simpatía. Pero, ¿sabes una cosa? Es que yo no domino muy bien el inglés. Pero, Jorge, aquí en la biblioteca no hay contenido en castellano. Jorge, tiene buenas noticias. Hago clic en idioma. Después, español, Spanish. Y, fijaos, muchísimos resultados en castellano. Fijaos. Impacto de la mortalidad prematura. Bueno, adaptación y análisis psicométrico. Evaluación del impacto clínico. Hiperglucemia intrahospitalaria durante la COVID-19 en pacientes sin diagnóstico previo de diabetes. Bueno, bueno, sí. Sí, hay información y buena información en castellano. Jorge, ya estoy más tranquilo. Estaba aquí un poco entrando en una angustia. Bueno, quiero quitar también el filtro del idioma. Vamos a imaginar ahora una otra situación. Sí, quiero obtener información científica sobre diabetes. Pero, teniendo siempre como amuestra de la población paciente, mujeres con más de 65 años. Tengo que intentar, perdón. Tengo que buscar en todos esos artículos aquellos que me hablan de mujeres con más de 65 años. No es necesario. Fijaos. Género, edad. Perdón. Género, female. Y edad. Más de 65 años. Fijaos. Edad. Más de 65 años. Y fijaos. Y fijaos. Que no haya dudas que todos esos resultados me hablan de personas con diabetes. Y del punto de vista metodológico, me hablan de mujeres de un modo exclusivo o no. Y con más de 65 años. Entonces, atención, por ejemplo, este, el número 5. No me hablas solo de personas con más de 65 años. También de personas entre los 45 y los 64 años. Pero, del punto de vista metodológico, son relevantes. ¿Está bien? Bueno, vamos a imaginar que yo sé muy bien lo que quiero y cómo lo quiero. Quiero hacer una búsqueda avanzada. Hago clic en búsquedas avanzadas. Pues bien. Yo quiero estudiar el impacto de la enfermería, de los enfermeros, en el combate al COVID-19. Fijaos. En la primera caja de búsqueda, yo escribo COVID-19. Y en la segunda caja de búsqueda, yo escribo Nursing. Fijaos. Nursing. Enfermería. Y hago clic en buscar. ¿Qué va a pasar? Yo tengo 7,642 resultados. Todos ellos tendrán la palabra Nursing, que no haya dudas. Y también tendrán, no sé dónde, la palabra el COVID-19. Pero fijaos. Vamos a pensar un poquito más. Si hay aquí un artículo que no tenga la palabra Nursing, pero tiene la palabra Nurse o Nurses. Es decir, enfermero, enfermera, enfermeros, enfermeras. Puede ser que el resultado no aparezca. Aparezca. Entonces, fijaos lo que yo voy a enseñar. Esto es muy importante. Yo quitaré el G, el N y el I. Y voy a añadir un truncamiento representado por un asterisco. El truncamiento es una palabra rara, pero es muy importante. ¿Qué va a pasar? Yo iré a recuperar palabras que tengan como raíz Nurse. Por ejemplo, Nursing, sin duda. Pero también Nurses o Nurse. Fijaos, yo tengo aquí 7,642 resultados. ¿Qué va a pasar? Ahora tendré más. Fijaos. Tengo ahora 10,511. Más 3,000, más o menos, que hace poco. Fijaos. Nursing, muy bien, Nursing. A ver. Fijaos. Nurses experiences. Interesante, ¿verdad? ¿Qué más? Frontline, Nurses, Nurse, Managers. Fijaos. Factors influencing nurses' performance. ¿Qué más? Nurses contribution. Nurses and therapists. Fijaos. En teoría, con este truncamiento. Fijaos, interesante. COVID-19 Missing Heroes. Interesante el título. Fijaos. Este truncamiento. Que nos parece tan insignificante. Muchas veces es decisivo. Para recuperar la información que yo mucho necesito. ¿Sabes una cosa? Yo por veces, yo por veces, sí, yo por veces leo artículos de enfermería, de medicina y otras áreas. Claro, no soy un loco. Me gusta leer la metodología y en concreto la estrategia de búsqueda. Yo puedo confirmar que muchos de los autores en enfermería, por ejemplo, utilizan y muy bien el truncamiento. Y muy bien. Claro que sí. Fijaos. Fijaos. Vamos a imaginar otra situación. Quiero estudiar mujeres embarazadas con COVID-19. Fijaos. Pregnancy es verdad. Fijaos. Tengo muchos resultados. Pero, será más inteligente quitar el Y, quitar el C y añadir el truncamiento, un asterisco. Y así, por ejemplo, iré a recuperar también la palabra en inglés, pregnant, embarazada. Fijaos. Tengo mil quinientos y trinta y uno. Fijaos lo que va a pasar. Tengo ahora dos mil y veintisiete. Fijaos. Pregnant woman. Interesante. Pregnant woman. Ese truncamiento. Es, pido perdón por la metáfora, es un señal mágico. Muy, muy importante para recuperar la información con precisión y también de un modo exhaustivo. Pero, fijaos. Y yo puedo intentar ahora cualificar la búsqueda. No, no. ¿Qué es eso de cualificar la búsqueda? Es, buscar COVID-19 en un campo específico, campo materia. Y el término pregnant, también en el campo, por ejemplo, materia. Hago clic en buscar. ¿Qué va a pasar? Tengo menos resultados. Sí, de verdad. Pero que no haya dudas, que no haya dudas, que todos mis resultados en el campo materias tienen COVID-19 y también pregnancy. Y vosotros, que estáis atentos, decís así para un uno. ¿A dónde está la palabra pregnant? No la veo. Bueno. Hago clic en el título. Y fijaos. A ver. Hago clic en el título. Y fijaos. Materias menores. Pregnancy. Interesante. Interesante. Bueno. Hace poco, yo he encontrado una cosa muy interesante. Yo quiero escribir aquí otra vez nurse. Nurse. Voy a poner entonces el truncamiento. Y hago clic en. Voy aquí a hacer buscar. Y fijaos en este ejemplo. Y yo veo que este primer resultado tiene que ver con tres temáticas. Fijaos bien. Tiene que ver con enfermería. Gestión de enfermería. Nursing Management. Tiene que ver con COVID-19. Y tiene que ver con una máquina que conocéis que es la ECMO. Que sustituye en casos muy graves, como sabéis, el corazón y los pulmones. Una máquina que en los últimos tiempos salva muchísimas vidas. Pero fijaos. No tenemos dudas ahora mismo que hay artículos que me hablan de ECMO. Que me hablan de enfermería. Y de COVID-19. Fijaos lo que va a pasar. Yo entonces quiero buscar artículos que tengan en el campo materias, ECMO, Nursing o Nurses o Nurse. Y también COVID-19. Fijaos lo que va a pasar. Algo y que hay que buscar. Cero resultados. Ya lo sabía. ¿Y por qué? Bueno, por un motivo muy sencillo. Es que ECMO, es muy importante, tiene que ver con nuestro cotidiano. Es que en la indexación no vamos a encontrar en el campo materias, ECMO. Lo que vamos a encontrar es esta corporeal membrane oxygenation. Fijaos lo que va a pasar ahora. Yo pongo ahora entonces el término cierto, que es así. Campo materia. Y ahora sí, yo puedo encontrar resultados. Son 15. Fijaos. Como esto es muy importante. Pero hay más. Yo puedo añadir. Aquí en el hospital de Oporto, hubo dos embarazadas, por lo menos, que estuvieron conectadas al ECMO. Y ahora puedo escribir aquí, pregnancy. A ver si hay resultados. No hago la mínima idea. Pregnant. 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 Así. Pregnant. ¿Vale? Y pongo un truncamiento. A ver. No hago la mínima idea. En el campo materias, ¿hay resultados? A ver. No me parece. Bueno, no. Pero fijaos. Esto es muy importante. ¿Sabes por qué? Muchas veces me preguntan los enfermeros, profesores, estudiantes. No, no. ¿Cuál es la mejor estrategia de búsqueda? Yo no tengo una respuesta mágica. La mejor estrategia de búsqueda es aquella que os proporciona mejores resultados. Muchas veces, como ahora, es necesario revisar y volver a revisar nuestra estrategia de búsqueda, nuestros términos, hasta encontrar los mejores términos, hasta encontrar la mejor estrategia de búsqueda. Fijaos lo que va a pasar. Quiero buscar en el resumen la palabra pregnant o pregnancy. A ver. Si tengo resumen. No hago la mínima idea. No hice el ejercicio. Nada. Pero atención. Y ahora si pongo aquí en todos los campos. A ver lo que va a pasar. No hago la mínima idea. Bueno, no hay. Entonces, fijaos. Lo que voy a hacer. A ver si ahora hay. Y hay un resultado. Interesante. Hay un resultado. Fijaos. Que me hablan de pregnancy. Pregnating. De enfermería. Del COVID-19. Y de la ECMO. Un resultado. Fijaos. Interesante. Bueno. ¿Qué más yo quiero hacer? Voy ahora. Y si no quiero crear un lío. Fijaos. Y si escribo ahora ECMO. Aquí. Porque en teoría. Yo puedo tener un artículo con la palabra ECMO en el título. En el resumen. Y en la indexación. En las materias. Porque no es una materia principal. Puede ser. Puede ser que el término ECMO en su exención aparezca. Fijaos lo que va a pasar. Algo que voy a buscar. Y tengo. A ver. No tengo resultados. Bueno. Es para aclarar. Si yo hago entonces esto. Tengo ahora muchísimos resultados. Algunos. Siete. Fijaos. Vamos a imaginar. Vamos a imaginar. Que este resultado número tres. Llama mi atención. Yo hago clic en el título. Para conocer mejor el artículo. Sin todavía leerlo. Fijaos. Quiénes son los autores. A dónde trabajan. En qué hospital. En qué universidad. Las materias principales. Y las materias menores. Estamos hablando de encabezamientos. Y tenemos el resumen. Y es el resumen. Que me ayuda a decidir. O predecidir. Concluir. Si el artículo es o no. Un artículo pertinente. Para mi aprendizaje. Para mi investigación. Si lo es. A mi mano izquierda. Yo puedo hacer clic. En la opción. Texto completo. En PDF. Y aquí tengo. Tenemos. El artículo en PDF. Si quiero. Un artículo. Casi de 20 páginas. Si quiero. Yo lo puedo bajar. Para mi. Ordenador. Por ejemplo. Pero fijaos. Este artículo. Como muchos otros. Tiene también la posibilidad. De texto completo. En HTML. Y vosotros me preguntáis. No, no. Sí. ¿Por qué accedés. A un artículo. En HTML. Bueno. Yo consigo. Identificar. Tres motivaciones. Primera. Si quiero llegar. De un modo muy rápido. A una sección. Por ejemplo. Conclusiones. Hago clic en Conclusions. Y aquí tengo. El artículo. O mejor. La sección. De la conclusión. Pero fijaos. Regreso al escenario. De la biblioteca. Jorge. A mí me suena. Que este artículo. Es un artículo importante. Para mi aprendizaje. Para mi investigación. Me suena. Es que yo. No domino. No domino el inglés. Jorge. Pido disculpas. Por pedirte esto. Será posible. Ya que es tan simpático. Que me traduzcas. Para castellano. Para andaluz. Para castellano. Este artículo. No me parece. Que sea posible. No me parece. Que Jorge Ortega. Pueda traducir. Este artículo. No hace parte. De sus tareas. Pero Jorge Ortega. Que conocéis. De vuestra biblioteca. No quiere. Usuarios tristes. No. No quiere. Enfermeros tristes. Sí. Es posible. Aquí. Y ahora. Traducir. Este artículo. Para. Castellano. Hago. Escojo. El idioma. Botón. Traducir. Espero. Cinco segundos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cero. 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 Cinto. Cero. Punto. Cero. 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 A ver. Bueno. Y aquí está. Fijaos. No es magia. No es un milagro. Es tecnología. Aplicada. A la ciencia. Aquí por el chat. Beatriz. Aquí por el chat. Nadie me dice. Wow. Estupendo. Increíble. No. Esto es genial. Estoy todos muy callados. Yo me alimento. De vuestras emociones. Yo necesito leer. Yo no puedo ver vuestros rostros. Pero. Vuestra expresión corporal. Pero aquí por el chat. Me gustaría. Que vosotros. Pudierais escribir. No. Genial. Es. No soy yo que soy genial. Es. Ah. María Elena. Victoria. Daniel. Ahora sí. Susana. Ahora ya estoy más contento. Ahora ya tengo más entusiasmo. Pero. No tengo más noticias. Atención. Primero. Esta traducción. No tiene. Revisión científica. No. No tiene. Esta traducción. No es perfecta. No. No es. Pero permite. Al usuario. Superar. Un obstáculo. De naturaleza. Linguístico. Permite. A un usuario. Con dificuldades. Con el inglés. Entender. Las ideas. Clave. Que el autor. O los autores. Quieren comunicar. O transmitir. Muy bien. Muchas gracias. Aquí. Por vuestros. Vuestros. Comentarios. Pero. Vamos a imaginar. Una otra situación. Yo domino el inglés. No problem. I can read. And understand. Perfectly this article. Pero. Jorge Ortega. Soy cansado. De leer artículos. Tengo ya. Mis ojos cansados. Será que tú. Me puedes leer. Este artículo. Para mí. Mientras. Cierra un poco. Los ojos. Bueno. No me parece. Que Jorge. Pueda leer. Este artículo. Para vosotros. Pero Jorge. Que no quiere. Usuarios tristes. Fijaos. Yo puedo. Sí. Escuchar. Ahora mismo. Este artículo. En inglés. A ver. Cuántos. Esto suele ser muy rápido. Todo depende. De la conexión. ECMO. During a pandemic. A COVID-19. Quality improvement process. Advisory. Continental. One. Background. Two. ECMO. In adults. Three. COVID-19 pandemic. Four. Practice setting. Pero. Ahora. Es una. Es un. Un paréntesis. Si alguno de vosotros. Hoy por la noche. Tiene dificuldades. En dormir. No es necesario. Tomar una droga. Por muy natural que sea. Será suficiente. Escuchar. Un artículo. Con esta. Velocidad. ¿Queréis ver? A ver. Más rápido. Por favor. Bueno. A ver. Voy a. Bueno. Esperar un poquito. Voy a querer hacer. Perdón. Vamos a empezar de nuevo. Porque tengo aquí el zoom. A ver. Ahora. Listen. Despacito. O tengo que hacer aquí un refresh. A ver. Bueno. Vamos a esperar despacito. A ver. A ver. Todavía no estamos escuchando. Esto suele ser muy rápido. A ver. ECMO during a pandemic. A COVID-19 quality improvement process. María. Después de un minuto. Puedo garantizar. Que estáis todos durmiendo. Bueno. Hoy. Es importante. Acceder. A la mejor información científica. Pero hoy. Es también importante. Gestionar. Esta misma información científica. Os irá a encantar. Estas herramientas. Que tenemos aquí. A nuestra mano derecha. Bueno. Primero. Si yo tengo cuenta. En Google Drive. Yo puedo añadir. Este resultado. A mi cuenta. De Google Drive. Yo puedo también. Añadir. Este resultado. A mi carpeta personal. Voy a explicar. Qué es esto. De carpeta personal. Puedo también. Imprimir. El artículo. Yo puedo también. Si quiero. Enviar. El artículo. Por correo electrónico. En PDF. Y si quiero también. En HTML. Puedo enviarlo para mí mismo. Para mis compañeros. Etcétera. Yo puedo guardar. Y ahora. Hay aquí un botón. Muy. Muy importante. Vamos a imaginar. Que yo. Enfermero. Colegiado. Quiero. Escribir un artículo. De enfermería. Vamos a imaginar. Que quiero escribir. Mi ponencia. Para el congreso. De enfermería. De Andalucía. Vamos a imaginar. Que yo. Estoy haciendo. Un TFM. Un TFG. Un TFG no. Un máster. O un doctorado. No importa. Si este artículo. Es un artículo importante. Para vuestro. Trabajo escrito. O poco importante. No importa. Si es muy importante. O poco importante. Ortega y Gasset. Un filósofo español. Del siglo XX. Principios. Nos ha enseñado. Algo muy importante. ¿Qué es el hombre? Es él. Y su circunstancia. Y yo añado. ¿Qué es la persona humana? Es ella. Y sus lecturas. Cada uno de nosotros. Somos también un producto. De nuestras lecturas. Nuestras lecturas. Nos han ayudado. A construir nuestra personalidad. Nuestra visión del mundo. De las cosas. Y de la persona. La visión que tengo de mí mismo también. Por veces. Tenemos conciencia de eso. Muchísimas más veces. No tenemos conciencia de eso. Este artículo. Y su lectura. Me puede condicionar. Sin que yo caiga en la cuenta. La trayectoria de mi pensamiento. La trayectoria de mi trabajo escrito. Es importante. Hacer la cita. De este artículo. Es una cuestión de. Integridad científica. Es una cuestión. De respecto por los autores. Es una cuestión. De transparencia. Es una cuestión. De honestidad intelectual. Que pesado soy. Es una cuestión. De rigor científico. Y metodológico. Pregunta. ¿Cuál es. El formato de cita. A lo cual. Estás acostumbrados. Esta mañana. Vos compañeros me contestaron. APA. Vancouver. Y vosotros. Que me contestáis. Aquí por el chat. APA. Vancouver. O hay algún otro. Susana me contestó. Vancouver. Y Cristina también. Muy bien. Y Tamara. APA. Y María. Vancouver. Bueno. APA. Vancouver. ¿Eso cómo es? El apellido del autor. Se escribe en mayúsculas. Y si son más de tres autores. Se citan todos. La fecha de. La fecha de publicación. Se escribe entre paréntesis. ¿A dónde? Y el título. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se escribe? ¿Qué dolor de cabeza? Bueno. Yo tengo buenas noticias. Si hago clic en citar. Yo puedo encontrar. Los nueve. Formatos. Y citas. Más populares. En el mundo. Uno de ellos. Tamara. APA. Séptima edición. Otro de ellos. Daniel. María. Cristina. Susana. El formato. De Vancouver. Es una cuestión. De copiar. Pegar. Y este copiar. Pegar. No olvidemos. Es un copiar. Pegar. Ético. Al servicio. De la ética. Son pues. Buenas noticias. Pero atención. Si alguno de vosotros. Conoce. Trabaja. Con Sotero. Con Mendeley. Alguno de vosotros. Trabaja con. Herramientas de gestión bibliográfica. Como Sotero. Mendeley. EndNote. Sotero. Cristina. Bueno. Cristina. Si trabajas con Sotero. Hay buenas noticias. Mi mano derecha. Exportar. Y a ti también. Yo puedo exportar. Este registro. Para Sotero. Y. Daniel. Beatriz. Cristina. Yo estoy enseñando. A exportar. Un registro. Pero dentro de diez minutos. Yo enseñaré. A exportar. Cinco. Diez. Quince. Vinte. Cincuenta. A la vez. Más. Tengo por veces. Enfermeros. Y médicos. Y profesores. Y investigadores. Que me preguntan. Estoy haciendo. Una revisión. Sistemática. O una meta análisis. O una. Scoping review. Quiero exportar. Veinte mil. Registros. Bibliográficos. A la vez. No es posible. Verdad. Uno. Y mi respuesta es. Sí. Se puede. Si queréis. Exportar. Veinte mil. Registros. A la vez. O veinticinco mil. Puedes pedirlo. A. Jorge. Jorge. Me lo pide. A mí. Yo hago aquí. Una configuración. Y sí. Será posible. Exportar. Hasta. Veinticinco mil. Registros. A la vez. Que. Universo. ¿Verdad? Bueno. ¿Qué más? Ah. Tamara. Conoce. Tamara. Para Mendeley. Es. El formato RIS. O. También. Bibtex. ¿Está bien? Bueno. Vamos a imaginar ahora. Que estoy leyendo. En mi mesa. Un artículo. En papel. Y. ¿Quiénes de mi cocina? Me llaman. No. No. Ven a tomar un café. Un café portugués. Claro. A mí me encanta Andalucía. Me encanta España. Me encanta la cultura española. Yo he vivido un año en Úbeda. Provincia de Jaén. Me encanta España. Pero. ¿Cómo es posible a un ser humano beber un café solo en España? Para mí es uno de los misterios de la humanidad más importantes. El mejor café está en Portugal. Pido perdón por mi sinceridad. Bueno. Quiero tomar un café. No quiero olvidar de lo que estaba haciendo. Puedo pegar un post-it en papel. Lo mismo yo puedo hacer en formato digital. Hago clic en crear nota. Nueva nota. Y escribo así. Este. Artículo. Es muy importante. Bueno. Para. La ponencia. Ponencia. Hago clic en guardar. Y atención. Si yo ahora cierro la sesión. Si me voy. Si cierro el navegador. Esa nota se borrará. Antes o después. Vamos a hacerlo. Yo tengo que entrar en mi carpeta personal. Para guardar esta nota. Más cinco minutos. ¿Qué más? Bueno. Tenemos también la posibilidad. De crear. Un enlace permanente. Hago clic en enlace permanente. Abajo. Y aquí tengo el enlace. Y este artículo. Hoy. Es válido. Mañana. Después de los dos años. Este. Enlace. Sigue siendo válido. Ahora. Os quiero enseñar. Tres. Funcionalidades. Muchísimo. Interesantes. Vuestros compañeros. De esta mañana. Estaban encantados. Con estos tres botones. Que yo ahora. Voy a enseñar. Primero. Arriba. Hojas de cuidados. En enfermería. Basadas en evidencias. El botón. Está. Fijaos. Arriba. Hojas. De cuidados. En enfermería. Basadas. En evidencias. Pues bien. Quiero hacer clic. En hojas. De cuidados. Basadas. En evidencias. Y quiero escribir aquí. Diabetes. Puede ser. Diabetes. Y fijaos. Voy a escoger. El primer resultado. Fatores de riesgo. Y prevención. Tipo 1. Hago clic en search. Y tengo un resultado. Esto no es un artículo. Esto es. Una hoja. De cuidados. En enfermería. Basadas. En evidencias. Que tienen que ver con. Diabetes. Tipo 1. Fatores de riesgo. Y prevención. Hay un grupo. De expertos. Vuestros compañeros. Que de lunes. A viernes. Que hacen. Vigilancia. Sistemática. De la. Literatura. Científica. En enfermería. Fijaos. En la fecha. 9 de julio. De 2021. ¿Qué significa eso? Que desde. 10 de julio. Hasta ayer. Este grupo. De expertos. En enfermería. No ha. Identificado. Nuevas evidencias. Que justifiquen. Actualizar. Este informe. Fijaos. Hago clic. En texto completo. En PDF. Que vamos a encontrar. Dos secciones. What we know. Lo que sabemos. Hasta hoy. Hasta. Junio. O julio. Ya no me acuerdo. De 2021. Julio. What we know. Lo que sabemos. Y también. Lo que podemos hacer. Y fijaos. Esto. No es. Un copiar. Pegar. Esto. Es escrito. Por un grupo. De expertos. No son. Anónimos. Esta hoja. Tiene. Rostros. Fijaos. Dos autores. No es suficiente. Dos revisores. No son. Suficientes. Un editor. Esta hoja. De dos. O tres. Páginas. Pasa. Por. Seis manos. Mejor. Doce. Porque. Cada persona. Tiene dos manos. Doce manos. Y atención. Muy importante. Transparencia. Rigor científico. Aquí. Encontramos. Los. Dezocho. Documentos. Que sostienen. Todas. Estas. Evidencias. Fijaos. Primer resultado. Primer registro. Tengo aquí. Un M. ¿Qué significa este M? Una meta análisis. Tenemos aquí. Meta análisis. Revisiones. Sistemáticas. Más. Procedimientos. Protocolos. Regilación. Caso. Buenas prácticas. Todo. Muy. Muy. Transparente. Todo. Muy. Rigoroso. Del punto de vista. Científico. Y. Metodológico. Bueno. Eso es increíble. Digo yo. Soy sospechoso. Es verdad. Pero hay más. Quiero ahora acceder. Arriba también. A las. Lesiones rápidas. Hago clic. Y voy a escribir. Pie diabético. Una vez más. No tengo mucha creatividad. Siempre diabetes. Pie diabético. Pido perdón por eso. Bueno. Quiero ahora. Hacer clic en. Diabetic foot. Ulcer. Search. Gracias Susana por tu comentario. Ya me siento. Má. Mejor aún. Fijaos. Una lesión rápida. Pero atención. También hay aquí una dimensión práctica. En esta lesión rápida. Fijaos. Texto completo. En PDF. Más que dos secciones. Primero. Descripción. A ver. Descripción. Y estadísticas. Fatores de riesgo. Repito. Es una lesión. Es un documento. Escrito por enfermeros. Para enfermeros. No es por médicos. Para enfermeros. No es por médicos. Para médicos. De enfermeros. Para enfermeros. Hay aquí. Insisto. Información. Relevante. También para terapeutas. Para profesionales de nutrición. Podología. Etcétera. Sinales. Síntomas. Evaluación. Objetivos de tratamiento. Para reflexionar. Peligros. Y por qué. Las competencias de comunicación. O habilidades de comunicación. Son importantes. En los enfermeros. Sin duda. Lo que yo necesito. De decir. Al paciente. Y o. A la familia. Del paciente. Muy importante. ¿Verdad? Y fijaos. Los nueve. En este caso. Nueve. Registros bibliográficos. Artículos. Etcétera. Que estos. Tienen. Toda. Esta. Lesión. Rápida. Y una vez más. Dos autores. Tres revisores. Y un. Editor. Espero. Que esta. Susana. Que también. Esta. Esta. Opción. Sea. Relevante. Fijaos. Ahora. En este. Otro escenario. Quiero. Preparar un. Poster. Para un. Congreso. En. Portugal. Y en España. Decimos. Que una imagen. Vale más. Que mil. Palabras. ¿Verdad? Bueno. Yo puedo ir. Al Google. Escribir. Diabetic. Pero. Aquella. Imagen. Allí. Que quiero escoger. Será mismo. De una herida. De un pie diabético. Mismo. Que sea. Una imagen. Fiable. La puedo. Utilizar. No estará. Protegida. Por. Derecho. Por copyright. Tengo. Buenas noticias. Hago. Click arriba. En. Más. Imágenes. Escribo. Diabetic food. Pie diabético. Y fijaos. Lo que va a pasar. Tres mil. Novecientos. Y tres. Resultados. Fijaos. En este detalle. Image found. In article. Image found. In article. Image found. In article. Diabetic food. Son. Imágenes. Que han sido. Localizadas. En artículos. Científicos. Aquí disponibles. Esto es. Para mi. Usuario. Enfermero. Importante. ¿Por qué? Porque yo confío. En los autores. Que han escogido. Esas imágenes. Para sus artículos. Sobre el pie diabético. Y confío. También. Claro. En las revistas. Muchas de ellas. Arbitradas. Si quiero. Hago. Click en. Fotografías. En color. A mi mano izquierda. Y fijaos. Vamos a imaginar. Que esta primera imagen. Llama mi atención. Y la. Quiero poner. En mi. Poster. En mi artículo. En mi. TFM. Lo que sea. Hago. Click en el título. Yo soy un poco sensible. Yo no. Me puede quedar. No lo quiero ver. Porque me. Bueno. Me quedo mareado. Y fijaos. Copiar. Pegar. Pero. Atención. Debo. Claro que sí. Hacer la cita. De esta imagen. Claro que sí. Yo puedo utilizar. Esta imagen. Cuando tengo. Objetivos científicos. No es para venderla. No puedo tener. Objetivos comerciales. Cuando el objetivo. Es científico. Cuando el objetivo. Es la. Así. Es. La actividad. Asistencial. Sí. Yo puedo. Utilizar. Esta imagen. Copiar. Pegar. Ya está. Pero muy importante. Repito. Debo. Hacer. La cita. Bueno. Espero. Que estáis. Todos contentos. Solo. Más dos cositas. Está bien. Eh. Pero. Tengo toda la gente aquí. Nadie se ha marchado. Bueno. Quiero ahora invitaros. En diez minutos terminamos. Quiero ahora invitaros. A crear. Una cuenta. Personalizada. Es gratuita. Claro. Hago clic en conectar. Y ahora mismo. Yo veo una otra ventana. Que me pide. Mi nombre de usuario. Y mi contrasaña. Si yo no la tengo. Yo puedo hacer clic. En la opción. Registro. Y fijaos. Cuatro campos. Tres. Obligatorios. Nombre. Obligatorio. Apellido. No es obligatorio. Dirección de email. La que yo utilizo todos los días. Otmail. Yahoo. Lo que tengáis. Tengo que inventar. Crear una contrasaña. De acuerdo con esos seis criterios. Y también. Bueno. Y si estoy de acuerdo. Con la política de privacidad de EBSCO. Y para nosotros. La privacidad. Es muchísimo importante. Yo puedo. Crear. Una cuenta. Personal. Yo. Ya tengo. Credenciales. Hago clic en conectar. Y fijaos. A mi mano derecha. Yo iré encontrar. Mi nombre. Fijaos. Nuno. Aquí. Estoy yo. Nuno. Hago clic en carpeta. Y fijaos. Yo tengo aquí una carpeta. O mejor. Es mi área personal. Es mi despacho digital. Es mi biblioteca digital. Solo mia. De más de nadie. Fijaos. Tengo aquí carpetas. Esta mañana. He creado una carpeta. A la cual. He llamado COEM. Pues bien. Quiero crear una otra carpeta. Hago clic en nuevo. Y voy aquí a escribir. Por ejemplo. Colegio. Oficial. de enfermería de Málaga. Tarde. Porque es la sesión de la tarde. Tarde. Y hago clic en guardar. Y ahora. Fijaos. Tengo aquí una nueva carpeta. a donde puedo guardar artículos. Fijaos. Fijaos. COEM. Tarde. Quiero hacer clic en nueva búsqueda. Pido ahora. Vuestra contribución. Quiero que aquí por el chat. Me escribís. Por favor. El nombre de una materia. De una enfermedad. De una condición. De un síntoma. A ver. ¿Quién me escribe por el chat? En castellano. Puede ser en castellano. El nombre de una enfermedad. De una preocupación que tengáis. A ver. Muy bien. Beatriz. Ah, no. Ha sido Beatriz. No. Bueno. Ha sido Susana. Perdón. Susana. Nos da. Gracias Beatriz. Isaac. Por vuestro. Por vuestras sugerencias. Voy aquí a escribir. Desfagia. Desfagia. Es así que se dice. ¿Verdad? Desfagia. Hago clic en buscar. A ver. ¿Qué va a pasar? Tengo. Bueno. Seis mil. Bueno. Fíjate Susana. Seis mil. Ciento. Y noventa. Y dos resultados. Gracias Isabel. Bueno. Beatriz. Isaac. Isabel. Gracias por vuestras contribuciones. Pero. Yo he escogido la primera. ¿Sabían? Por el chat. Podéis después. Hacer vuestras propias búsquedas. Perdón. Fijaos. Interesante. Este artículo. Del punto de vista metodológico. Tiene como. Grupo. De enfermos. Mujeres. Somos mujeres. Con más de. 80 años. Luego. Fijaos. Si yo hago esto. Female. Y si yo hago. También. Ahora. Esto. Este mismo artículo. Estará. Presente. Claro que sí. Fijaos. Interesante. ¿Verdad? Y. Fijaos. Este artículo. Por curiosidad. Es. Exclusivo. Para. Este grupo. De edades. Y. Solo. Para. Mujeres. Como. Es. Interesante. Fijaos. Este otro. Ya tiene. Otro grupo. De edades. Y. Es. Válido. Del punto de vista. Científico. Tanto. Para. Hombres. Como. Para. Mujeres. Bueno. Pero. Fijaos. No es. De esto. Que. Quiero. Hablar. Ahora. Vamos. Imaginar. Que Susana. Está muy contenta. Con esos resultados. Los quiere guardar. En su área personal. Susana. Tú puedes. Hacer clic. Aquí. Hacer clic. Allá. Pero. Tú no quieres. Hacer 50 clics. Puedes crear. Una tendinitis. Bueno. ¿Qué queremos? ¿Qué quiero yo hacer? Quiero hacer clic. En compartir. Y ahora. Resultados. De 1 a 50. Todos. Hago clic. Y escojo. La carpeta. Deseada. Y la carpeta. Deseada. Para ese ejercicio. Es la carpeta. Coem. Tarde. Que yo he creado. Ahora mismo. ¿Quieres ver? Tarde. Pues bien. Ago clic en carpeta. Ahora mismo. Hacedo. A la carpeta. Específica. Que es. Coem. Y aquí están. Los 50 resultados. Hago clic. En los 50. Y fijaos. Aquí tengo. Los 50 resultados. ¿Qué puedo hacer? Con estos mismos resultados. Os irá encantar. Los. Selecciono todos. A mi mano derecha. Los puede imprimir todos. El listado. No. El texto completo. El listado. Los puede enviar por correo electrónico. Y fijaos. Si yo tengo 50 artículos. Con PDF. Sí. Es verdad. Serán enviados 50 artículos. Adjuntos. En PDF. Interesante. ¿Verdad? Tengo otra. Tengo otra buena noticia. Yo puedo. Si quiero. Exportar. Estos 50 registros bibliográficos. Todos a la vez. Para Sotero. O para Mendeley. Fijaos. Los 50. A la vez. Interesante. ¿Verdad? Pero fijaos. Son ahora. En. Málaga. En Andalucía. Las 8 horas. Y 15 minutos. Vamos a imaginar. Que yo. Tengo. Un artículo. Hecho. Para enviar. Para una revista. Y el editor. Me pone como fecha límite. Hoy. A las 8 y media. Yo tengo solo 15 minutos. Para enviar mi artículo. El artículo. Está hecho. Pero. Solo me queda. Por hacer. El listado bibliográfico. La sección. Con el listado. Bibliográfico. Vamos a imaginar. Que yo no conozco. Nada de Sotero. Nada de Mendeley. Vamos a imaginar. Que yo sí. Domino muy bien. El formato Vancouver. O APA. Pregunta. En 15 minutos. Mismo conociendo muy bien. El formato de cita. Tengo tiempo. Para crear. 50 registros bibliográficos. De acuerdo con el formato de APA. O Vancouver. No me parece que sea posible. Mismo. Que dominéis muy bien. El formato. Es mejor. Enviar un correo. Al editor. Pediendo más. Un día o dos. Tal vez. No sea necesario. Fijaos. Lo que yo voy a enseñar. Hago clic. En la opción. Guardar como archivo. Clic. Quito. Los enlaces. Para algo más limpio. Y rápido. Formato. Por ejemplo. Por ejemplo. De. Vancouver. O de APA. Como queráis. Hago clic. En guardar. 5. 4. 3. 2. 1. Tengo 50 registros bibliográficos. De acuerdo. Con el formato. De. Vancouver. Es una cuestión. Fijaos. De. Copiar. Pegar. En. Un minuto. Tengo. Los 50. Registros. Biográficos. Que yo de verdad. He leído. ¿Por qué tardar. Un día entero. Y es verdad. Que se puede tardar. Un día entero. Cuando yo puedo tardar. 10 segundos. Gracias. Por vuestras palabras. Muy amables. Pero. Tengo ahora. Más noticias. Más. No es malas. Buenas noticias. Para terminar. Quiero compartir con vosotros. Mi móvil. Fijaos. Voy a compartir. Mi móvil. Con vosotros. Dentro de dos segundos. Iréis ver. En el ordenador. Mi móvil. Aquí está mi móvil. Fijaos. Aquí está mi. Perdón. Mi móvil. Si tenéis. Una. Si tenéis. Un. Iphone. Tienes que ir al. App Store. Si tenéis. Un Android. Un móvil Android. Tienes que ir al. Google Play. Y escribir. EBSCO Mobile. Voy a escribir en el chat. EBSCO Mobile. EBSCO Mobile. Fijaos. Aquí está. El EBSCO Mobile. En mi móvil. Quiero hacer clic. Con mi dedo. Fijaos. En EBSCO Mobile. Bueno. Quiero aquí. Desconectarme. Fijaos. Yo estoy. Adonde. En Oporto. No estoy. En Málaga. No estoy. En Anuncia. Si yo estoy en Oporto. Y hago clic. En la opción. Use my location. Que puede encontrar. Los clientes de EBSCO. Faculdades. Universidades. Hospitales. Que son clientes de EBSCO. Y que están cerca de mí. Pero. Si vosotros. Haces clic. En la opción. Use my location. Iremos encontrar. La Universidad de Málaga. Iremos encontrar. Bueno. Muchos clientes de EBSCO. Yo estoy. En Oporto. De vacaciones. Pero soy. Colegiado. Del Colegio de Enfermería de Málaga. Pues bien. Fijaos. Hago clic. En la opción. Search by name. Hago clic. Y escribo. Por ejemplo. Málaga. Málaga. Fijaos. Tengo aquí. Dicen las opciones. ¿Qué quiero yo? El Colegio. Oficial. De Enfermería. De Málaga. Hago clic. Con mi dedo. Muy bien. Botón azul. Abajo. Y. Continuar. Y fijaos. Dos cajitas. User ID. Nombre de usuario. Y palabra clave. Me preguntáis. Nuno. ¿Qué es esto? Bueno. Son las credenciales. Que vosotros mismos. Habéis criado. En el ordenador. Cuando. Habéis criado. La cuenta. La cuenta. Personal. En el registro. Entonces. Primero. Hay que crear una cuenta. A través. Del ordenador. Por ejemplo. Estas son mis credenciales. Que yo mismo. He inventado. Yo mismo. He creado. Bueno. Vamos a regresar. Entonces. Al móvil. Y os irá encantar esto. Yo voy aquí a escribir. Una otra cosa. Customer. Sex. A ver. Muy bien. Más rápido. Porque yo no soy colegiado. ¿Verdad? Tengo que entrar con otra cuenta. Voy aquí a poner mis credenciales. Sign in. Y fijaos. Abajo. Tengo un icono. Para buscar información. Pues bien. Con mi dedo. Hago clic. Fijaos. Voy a escribir. Por ejemplo. Diabetes. Pues bien. Diabetes. Tengo tres filtros. Revisado por pares. Texto completo. Fechas. Y tipos de documentos. Bueno. Quiero todo. Revisado por pares. Texto completo. Y también. Por ejemplo. Solo. Revistas. Científicas. Pues bien. Tengo aquí una. Un listado. De resultados. Vamos a imaginar. Que este resultado. Llama mi atención. Women's. Distant Diabetes. Bueno. Hago clic con mi dedo. Para conocer mejor. El artículo. Fijaos. Quiero leerlo. Llama mi atención. Hago clic abajo. En el botón azul. Y fijaos. Si hago clic con mi dedo. En PDF. Yo puedo. Leer. El artículo. Si quiero. En PDF. A donde yo estoy. Puedo estar en la cafetería. Puedo estar en la playa. Yo puedo leer. El artículo. Este. A donde esté. Fijaos. Ni siempre. El ordenador. Está. Con nosotros. Pero hay una cosa. Que es cierta. Parece que. El móvil. Es una extensión. Del cuerpo humano. Parece que el móvil. Es un órgano. Yo hago una apuesta. Con vosotros. Yo apuesto. Que vuestro móvil. No está. A más de un metro. De distancia. De vuestro cuerpo. Está en el bolsillo. Está en la mesa. En las manos. En la mochila. ¿Verdad? O mentira. El móvil. Está siempre. A donde está. Su dueño. ¿Verdad? Bueno. Lo que la biblioteca quiere. Y EBSCO. Es que. Sinal Complete. Esté accesible. A donde esté. El colegiado. Pero hay más. Estoy. Haciendo un paseo. Por la playa. Yo puedo escuchar. Con mi móvil. Con los cascos. Un fado. Puedo escuchar Shakira. Pero puede también. Fijaos. Escuchar. El artículo. A través. De mi móvil. Con los cascos. O sin cascos. En los oídos. ¿Qué más? Estoy enamorado. Por este artículo. El día. De San Valentín. Ha sido. Hace dos días. O tres. Pero estoy enamorado. Por este artículo. Pues bien. Hago clic. Con mi dedo. En este corazón. Que ahora. Es rojo. Pues. He añadido. Ese resultado. A un listado. De favoritos. Quiero compartir. Este artículo. Este resultado. Con otros colegialos. Arriba. Hay una flecha. Que me. Sugiere. Compartir. Por Whatsapp. Fijaos. Por Whatsapp. Por correo. Por Teams. Como queráis. Este mismo artículo. Genial. ¿Verdad? ¿Qué más? Hago clic. En el corazón. Y quiero ver. Qué artículos. Favoritos. Están aquí disponibles. Para leerlos. Cuando quiero. Es como tener. Una estantería. Con los artículos. O con los libros. Favoritos. Si hago clic. Para terminar. En la casita. Es. La dashboard. Fijaos. Tengo aquí. Las materias. Que yo he buscado. Y los artículos. Que yo. He leído. En los últimos tiempos. Pues bien. Hay que terminar. Esta formación. Espero que nadie. Este. Aburrido. De repaso. Ya sabéis. Que tenéis. Acceso. En vuestro colegio. Y a través. De vuestra biblioteca. Una. Base de datos. Que es la más. Prestigiada. En el mundo. En enfermería. De enfermeros. Para enfermeros. Hemos utilizado. Búsquedas básicas. Y también. Avanzadas. Bueno. Por ejemplo. COVID-19. Nursing. O nurse. Con truncamiento. Y ECMO. Por ejemplo. Filtramos resultados. Por fecha. Por materia. Por género. Por edad. También. Y. Sualizamos resultados. En PDF. En HTML. Y sabemos. Que cuando el artículo. Está disponible. En HTML. Lo podemos escuchar. Lo podemos traducir. Hemos gestionado resultados. Sí. La cita. La exportación. Google Drive. Etcétera. Os he invitado. A que tengáis. Una cuenta. Personalizada. A donde podéis guardar. Vuestros artículos. Atención. Yo quiero decir. Que había otras cosas. Para enseñar. No hay tiempo. En esta. Una hora y quince minutos. O vinte. O una hora y media. Después. En mayo. Si queréis. Yo puedo proponer. Una otra formación. Sobre búsquedas. Más avanzadas. Por ejemplo. Útiles. Para quienes. Para aquellos. Que hacen. Revisiones sistemáticas. Los he invitado. Aquí. ¿Verdad? Hoy no estás aquí. Pero. Esto para mí. Es muy importante. Jorge. Y su biblioteca. Quiere usuarios contentos. Usuarios felices. Y si Jorge Ortega. Tiene. Colegiados. Felices. Yo. Estaré. Más feliz todavía. Bueno. Estoy ahora disponible. Para vuestras preguntas. Para vuestros comentarios. Bueno. Estoy leyendo aquí. Vuestros comentarios. Muchas gracias. A todos vosotros. Por vuestras amables palabras. Por vuestras simpatías. Por vuestras amabilidades. Me quedo muy contento. Pero muy contento mismo. Que esta formación. Ha ido al encuentro. De vuestras expectativas. Ahora. Hay que practicar. Mejor que esta formación. Es la formación. Que vosotros mismos. Hacéis. En el silencio. En la soledad. De vuestra habitación. De vuestra biblioteca. De vuestra cafetería. No importa. Ahora. Mi invitación. Es que. Probáis. El recurso. Hagáis. Vuestras búsquedas. Hagáis. Click. Allí. Click. Allá. Y si después. Hay preguntas. Podéis. Enviar un correo. Para. Biblioteca. Arroba. Colegio. Enfermería. Amable. Enfermería. Enfermería. Jorge Ortega. Un bibliotecario. Muy amable. Y competente. Estará allí. Para ayudar. Bueno. A ver si hay preguntas. Muchas. 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 Gracias. Por vuestros comentarios. Eso es. Susana. Así es. Ahora. Solo. Susana. Ha compartido. Solo nos queda. Ponernos. A trabajar. En ello. Bueno. Eso es. Susana. Has terminado. Muchísimo. Bien. Mejor que yo. Muchas. Gracias. Por vuestra presencia. Por vuestra atención. Y desde mi ciudad. La ciudad de Oporto. Yo quiero enviar. Un abrazo. Deseando a todos. Salud. Ánimo. Alegría. Y hasta. Una próxima. Oportunidad. Muchas. Gracias. Por vuestros comentarios. Yo pienso que ahora. Hay una encuesta. De evaluación. Si os gustó. Yo pienso que es la puntuación. Cinco. Si nos gustó. Nada. Es la uno. Más o menos. Es la tres. Bueno. Sinceridad. Es anónimo. Bueno. Susana. Muchas gracias. Yo. Me encanta Málaga. Nunca he estado. Nunca he estado. En el colegio. Conozco la universidad. A donde hice ya. Formaciones. Pero. En el colegio. Nunca he estado. Y será. Una oportunidad. Aquí estoy en Oporto. Si alguno de vosotros. Quiere venir a Oporto. A mí me encanta. Recibir. Y orientar. La gente. Enseñando. Aquí está la catedral. Aquí está. A mí me encanta. Cuando puedo. Recibir. Gente. Para enseñar. Un poco. De la belleza. De Oporto. Muchas gracias. Me callo ya. Muchas gracias. Hasta. Una próxima. Oportunidad. Y. Apetit. Para la cena. Buen descanso. Adiós. Hasta siempre. Aprende. Aprende. Gracias.